Le creo, porque él es un agente recta, lo considero un agente íntegra, y a los que están más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo, porque ahora es eso lo que le cuestionan, que por qué guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo, esto no prescribe. Pero también les digo, yo ya conocía esta versión, está en el expediente sobre el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo, existen las pruebas. Y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Saldívar. Ahora que nosotros retomamos el asunto, estamos apoyándonos en ese testimonio, es lo que se le presentó a la fiscalía.